¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Si apoyas al equipo de El Salvador, dale like a este video. Si apoyas al equipo de El Salvador, llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y dónde ver el partido de El Salvador versus Trinidad y Tobago. Su 17 con CACAF 2023 octavos de final, que primeramente voy a darle ya los horarios de México, Centroamérica, que va a comenzar a las 7pm. Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 8pm, Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana 9pm, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil 10pm, en España 3am ya del día siguiente. Muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de El Salvador versus Trinidad y Tobago. Ok, amigos de Noticias, El Salvador por los canales nacionales o canal 6, canal 7. Si estamos hablando para toda Latinoamérica de lo ancho y lo largo por la señal de espiendos o estar más. Este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube, ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad. Este partido está pactado para domingo 19 de febrero de este año 2023. Déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo. Igualmente, más adelante les voy a dar más información al respecto. Estamos hablando sobre horarios, canales y dónde ver todos los partidos correspondientes del Sub-17 con CACAF 2023. Bueno, amigos de Noticias, esta es la información que yo les tengo por el momento. Yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video.